Llegó un nuevo fin de semana en la academia y fue así como pudimos conocer el nombre del expulsado de este sábado, siendo Zunio quien tuvo que despedirse de la competencia en un momento lleno de emociones. Uno de los académicos tan solo recibió el 6.97% de los votos. Y esa persona es... ¡Zunio! Una de las presentaciones más vibrantes del sábado se dio cuando Ceci y Andrés interpretaron el tema Recuérdame y sellaron su actuación con un tremendo beso que puso a todos los presentes con la piel chinita, incluyendo a Lolita Cortés, quien aplaudió su gran interpretación. Por primera vez veo que ustedes dos realmente se compenetran y poco a poco lo van dejando ir hasta que van dejando ir esta interpretación, hasta que regresan al escenario. El domingo el escenario de la academia se iluminó con la presencia de un artista como Leonardo Aguilar, que nos presentó en vivo su nuevo sencillo El Comienzo del Final, dejando al público encantado con su actuación. Como todos sabíamos, la noche de ayer nos tenía preparada una nueva eliminación y fue así como a pesar de haber regalado una de sus mejores presentaciones, Fernanda tuvo que decir adiós a la competencia. Esa persona eres tú, Fernanda. Ahora inicia una nueva semana en la casa de la academia y tú no puedes dejar de apoyar a tu favorito en la aplicación Te Destecan Vivo todos los días y ayudarlo a conseguir su sueño de ser el gran ganador de esta edición. Señores, están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí y justo lo platicábamos. A ver, respondan así. Parece que existe una maldición, que el día que te va perfecto, sales. Sí, yo no sé si es una maldición o qué traemos los académicos, pero cada vez que alguien hace una buena presentación, te va. ¿Qué está pasando con el público? ¿Qué está viendo en los demás? Porque hay que decirlo, señores. En la casa creo que hay voces que se quedaron que no son tan buenas como la de ellos dos. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Bueno, yo creo que... Tú amarrando navajas, pero bueno, contesta. Es que hay personas, hay público y público. Hay público que ve parte del 24-7, ve como que solo clips, y otras personas que ven todo el 24-7. Entonces, se dejan influenciar de muchas cosas, entonces es como que... Es que les cae bien. Por ejemplo, en mi caso, ya que me dicen, no, este... Habían clips en los cuales yo estaba como que medio recostado porque estaba otra vez como que integrándome al ejercicio y todo. No, qué flojo. Y hay personas que dicen, es que ustedes hablan por hablar porque él prácticamente estaba esperando a que toditos salgan de la cocina. Y es verdad. Yo hacía eso y luego me paraba a preparar lo que tenía que preparar para poder hacer la dieta. Pero son diferentes cosas. La verdad es que hay dos personas con mucho carisma que la gente quiere mucho, que son Santiago y Rubí. Hay que decirlo. Y por el otro lado, la competencia entre las voces está también muy brava. También hay que decirlo. Pero también hay otra cosa. Yo creo, perdón que se los diga, que en el caso tanto de Zunio como de Fernanda, que ayer lo dijo Lola, lo dijo contigo, ya te graduaste. Y te digo algo, Fernanda, tu presentación de anoche me hizo tener 17 orgasmos y te lo dije. Perdón. Y eso es difícil. No, no, perdón. Yo no quería que saliera. Disculpanos. No tuvimos la oportunidad, no nos dieron la oportunidad de aplicar la inmunidad. No nos la dieron. Pero tú merecías seguir. Pero bueno, el público, ¿qué es lo que el público ve? Por eso, bueno, tanta controversia conmigo cuando dije lo que dije. Yo creo que se dejan llevar por las personalidades, como lo estaban diciendo, quiénes cae bien o quién tiene más polémica dentro de la casa. Como que le gustan los enredos a la gente, lo novelesco. Yo creo que, ay, no sé. Bueno, a mí eso no me gusta. Yo soy como soy aquí afuera, entonces no sé por qué se dejan llevar. Sí, sí, o sea, yo también soy súper como que relajado, súper chill y yo sí soy a veces payaso, pero no estoy como que, ay, estilote, saltando y haciendo, ay, como que lo de acá me muero. No, nada que ver. O sea, yo voy a lo que voy. Y yo creo que la gente a veces compra más otras cosas que lo que uno se pone a hacer, pero son gustos, ¿no? Pero se los dije, muchachos, es una competencia de canto, pero también es una competencia de que hay que tener una personalidad dentro de la casa, porque tristemente y positivamente este reality es un 24-7, que la gente también se enamora de la personalidad de cada uno de ustedes. Definitivamente, Fer, Zunio, creo que ustedes nos tienen que haber ido este fin de semana y es por eso tan importante votar, 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 porque tenemos el fenómeno Rubí, que pues obviamente Rubí no quería irse, pero luego sí quería irse y estuvo toda la noche decidiendo. Si Rubí se hubiera querido ir, tú estuvieras todavía dentro de la academia. Sí, pero también por otro lado, Rubí tiene derecho, perdón que se los diga, si la gente sigue votando por ella, a quedarse en la calle y seguir aprendiendo. Pero ¿sabes qué, Horacio? Además, vamos a dejar clarito esto, es muy complicado y no creo que suceda que Rubí gane en la academia o se meta a la final, pero pensamos que iba a ser, y con todo respeto para Yolette, una tipa arrogante, rebelde, contestataria, y la chava está metida en lo que puede controlar. ¿Sí o no? Ustedes estuvieron ahí. Sí, es muy... La verdad, Rubí es una personalidad súper linda, es una mujer muy enfocada, que a pesar de las dificultades que tiene para muchas cosas, que a nosotros se nos hace más fáciles, ella le echa todas las ganas y la verdad es un gran ser humano. Pero todo lo que pasó ayer en el concierto, como cantaron todos los alumnos, ahora sí estoy con Horacio, con los críticos, decir que pues Rubí ya se quedó atrás. O sea, el nivel que ustedes enseñaron ayer en la academia, ya Rubí no está en ese nivel. Pero para ellos mismos, mira, justo estábamos hablando antes de entrar, que ya estamos llegando a la final de la academia, ¿quiénes se colarían en esos tres lugares? Para mí es Cecia, Andrés y Mar. Sí, sí, sí. Cecia, Andrés y Mar. ¿Ayer qué números se hicieron los tres? Sí, sí. Ahora, estamos hablando del tema Rubí, que también es controversial, sabemos que tiene muchos fans que la apoyan, pero el tema de Santiago, o sea, la semana pasada no salió, más bien salió y luego dijeron los críticos, aquí está uno, que siempre no, ¿qué opinan sobre eso? Bueno, eso me preguntaron a mí, yo dije que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. O sea, la semana pasada lo hizo bien, ya, siendo sinceros, sacó actitud, lo hizo bien, afinó, o sea, demostró por qué quería estar, pero... Espérame, que este momento, ayer Horacito, no soy doctor, por supuesto, hoy lo digo con todo respeto, pero ayer dices, sabemos que te sientes mal, y en ese momento dices, sí, 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 me siento ahí. Fue realmente, fue realmente, ahora, el estrés que se maneja ahí, puede haber una crisis de ansiedad, ¿a poco no ustedes cuando subían al escenario de repente era un me voy a morir? Todos teníamos un choque emocional, y antes de entrar al escenario, era algo que los nervios te atrapaban totalmente. ¿Cómo viaron a Santiago ayer? O sea, a ver, no sé, yo sentí súper raro todo eso. Yo también. ¿Como falso? A ver, ¿tú estás diciendo que entonces crees que actuó? Ayer Santiago no canta bien, hay que decirlo, no tiene su mejor número. Fue la salida de Santiago para que ustedes los críticos no le dijeran sus verdades. Y lo voy a decir bien claro porque Santiago durante todo el ensayo estaba muy bien. Los que estaban mal y que se sentían un poco mal en la mañana eran Mar, Nelson, Eduardo. Él hizo su... y Andrés, que Andrés sí le bajó creo que el azúcar después de la presentación. Entonces, todo muy confuso. O sea, Lolita le empieza a decir las críticas y él ya se da cuenta que no le va a ir bien en la noche. Que no viene una buena mano. Porque durante su presentación los críticos empezaron como a poner, o sea, a decir, no, o sea, no está cantando bien, no está cuadrado. Estuvo horrible. Y fue su salida, fue su salida para no recibir las críticas. Y muy bien que Gavito retomó las críticas de Santiago cuando cantó César. Porque además hay una cosa, a ver, ustedes lo saben, cuando acabas de cantar estás en shock. ¿Qué porcentaje de lo que le decimos los jueces se les queda en la cabeza? Un 60%. ¿Ves? Más o menos un 60%. Es decir, van saliendo también. Es verdad, están en shock. Por eso cuando les ponen la revisión del concierto el lunes es tan importante porque ahí es como un conflicto de eso fue lo que pasó. Claro, es que ahí quedemos en cuenta y hacemos como una recapitulación de todo lo que nos dicen los críticos. Entonces es como que, es verdad, y ahí caen las ideas. Ojo, si hay una realidad sobre la dieta, no es que el nutriente sea mala, simplemente cuando el cuerpo te da una dieta, el cuerpo cambia y fue una dieta drástica, ¿no? Hay que decirlo, ustedes lo vieron y acaban de decir que piensan que fue raro lo de Santiago. Nosotros también así lo sentimos, pero hay que decirlo, lo sacaron y estuvo con los paramédicos porque estos ojitos lo vimos, ¿no? Estuvo con los paramédicos un porcentaje muy grande del concierto. Entonces una cosa es lo que creamos, no somos doctores, también hay que hacer.